Hola 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 a todos que tal como estamos otra vez por aquí esta vez con Mega Man 5 que ya estábamos jugándolo pues nada a ver Fue todo muy bien si, bueno vamos a continuar con Mega Man 5, habíamos vencido a los 8 robots a ver me voy a dejar un segundo ya está vamos a ir por el 5 bueno nos hayamos quedado aquí tenemos que ir ahora por Procoman este castilleco es un poco pesadillo, así que vamos a darle vamos a ver vamos a ver ay que pasó pero ya comenzamos mal tío voy a comenzar al principio no 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 pero ah ah lo que joder ¡Ay, no! Me he bajado media vida, tío Ok ¿Qué es necesario? No, no, no ¿Este cómo era, tío? No, 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 fuera Se me acabó el mando Un segundo, chicos Un segundo No, no, fuera Un segundo, chicos 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 ¿Estamos? Sí, ahora sí Estamos Listo, continuamos A ver A ver A ver Un segundo, chicos 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 Voy a ir para atrás. No, esto lo voy a hacer, la una, porque es que si no, no. No, vamos a hacerlo como debe hacerse esto, vamos a hacerlo como debe hacerse. A ver, vamos a pensar. Vale. Oye, si te salta. Vale. 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 Ahora sí. Vale. Vale. A ver, ¿cómo es este tío? A ver, a ver, a ver No Ahora A ver A ver A ver Otro de estos A ver, ¿con qué me enfrento aquí? Eh, déjalo, déjalo acá Ah, me voy a meter Ah, me voy a meter Ah, aquí tiene que haber un troco aquí Ah, me voy a meter Ah, me voy a meter Ah, me voy a meter Me acuerdo que este era relativamente fósil, eh Claro, este no era gran cosa, a ver Ah, me voy a meter Nada, 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 no sé Ese tenía un truco, no me acuerdo ahora, tío No creo que será con Megabaster Yo me acuerdo que será con Megabaster A ver No sé 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 Yo truco no me acuerdo ahora tío no me acuerdo ahora ah nada más en gana bajo una línea poder tío no 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 es que ya me destruyó ok esto es que ya me lo pasaba antes no me acuerdo como lo pasaba tío no no joder es que no es que no no si no es no 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 pues le caigo encima todavía ¿Cómo ganó este tío? Que no me acuerdo, tío Ese tío era fácil Ese tío era fácil Pero ahora no me sale, tío No Es que no duro nada No Nada, tío Con ningún especial funciona No Uf, era con vicio Con beach Ya está Porque no me acordaba, tío Ay, espera Creo que había algo, creo Poder ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Te doy algo Me acuerdo que te doy algo, a ver ¡No! Pues aquí Pero, pero ya Pero, pero salta, coño Pero sube ¿Por qué no sube, tío? ¿Por qué no sube? No entiendo Pero sube, ¿por qué no sube? No, no Vamos a esperar un tiempo aquí Creo que había algo Pero, ¿por qué no sube? Mira Ahora sí No ¿Esto para qué sirve? Venga No, estoy en el tiempo aquí ¿Aquí había algo? En el tiempo, tío No había nada ahí Vamos O qué raro Debería haberlo Bueno, vamos A ver Joder Joder No hay nada aquí Venga Venga Vamos por aquí Poder, cabrón Y esto vamos y oi no no ¡Nah! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 y vale por eso que no le falta al recuerdo y por aquí y 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 no 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 otra vez lo mismo listo y está i i i i i i i i vale esto ya me acuerdo tenemos que ir rompiendo esto i 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tiene truco este, tiene truco. Gracias por ver el video. 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 No, tengo que disparar para el otro lado. Gracias por ver el video. 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 Otro castillo. Gracias por ver el video. Bye. 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 pero por qué no salta tío venga no sabe el otro para el otro para el otro no sé no vamos a recuperar aquí cosas espera vamos a comenzar al principio vamos a comenzar la nueva parte necesito cargas cargas de armas listo mira mira que al beat le faltan dos vamos mira no sé arroj pero pero Listo. Segundo. Segundo por fish. A ver. Segundo por fish. Segundo por fish. Vale, vamos a seguir. Acá se supone que es con el coil que siempre está fallando, no sé por qué. No, pero ¿por qué no salta, tío? ¿Por qué no salta? Pero... El que no funciona, no sé qué pasa con esto. Ahora sí. No. 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 ¿Qué pensabas te ha dicho? ¿Para atrás? Vamos a ver una cosa, te voy a cogerle ya, te ya está. ¡No! 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 ¡No, tío! ¡No! 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 ¡No se que viene! ¡No! 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 está aquí Oh, there. 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 Oh, there.